Muy buenos días, familia. Os voy a pedir que me acompañéis al capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo y el versículo 27. Capítulo 5 de Mateo, versículo 27. Antes de leerlo, quiero decir que si es la primera vez que visitas una iglesia y lees este versículo, no te vayas, por favor, no huyas. Lo voy a explicar. Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, y está hablando Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús era oriental y esto se llama hipérbole. Yo como soy andaluz lo entiendo mejor que vosotros, a no ser que alguno sea andaluz. ¿Cuántas veces mamás habéis dicho a tu hijo, te he dicho mil millones de veces que bajes la tapa del retrete? En realidad no lo dijiste mil millones de veces, pero todos lo entendemos, ¿verdad? Y como esa utilizamos muchas expresiones parecidas, ¿no? Ese recurso literario, esa figura retórica que es una exageración para enfatizar algo. Claro, algunos podrían pensar, claro, esto es una…, está recomendando la mutilación corporal como una forma de superación espiritual. Obviamente no. Hay una película, yo que soy muy fan del cine fantástico y ciencia ficción, hay una película antigua en blanco y negro, ¿eh? Se llama El hombre con rayos X en los ojos, lo cual define…, es un buen título porque ya te ha explicado la película. Es un doctor que inventa unas gotas para los ojos que le permiten tener rayos X y operar a la gente, con lo cual la película empieza bien. El tío, conforme opera, pues ya va viendo más allá. La cosa es que descubre que también con su poder puede abrir cajas fuertes y hacer el mal. La cosa se desmadra y al final de la película el hombre, atormentado, entra en una iglesia donde, mira tú por dónde estás leyendo este versículo. ¿Y cómo acaba la película? Con el hombre diciendo, pues mira, si lo que me ha metido en lío son mis ojos, raca, raca, extracción total. Se arranca los ojos, muy bonito, muy agradable y una imagen para irte a dormir por la noche, felices sueños, hasta mañana. Se cuenta de Miguel de Servet, que intentó cortarse una parte de su cuerpo que le metía en líos. Jesús afortunadamente no lo consiguió. Lo que Jesús enseña es que nuestro problema no está limitado a un área de nuestro cuerpo. Es decir, si tienes problemas con mirar cosas que no debes, córtate los ojos. Si tienes problemas con vertir, córtate la lengua. Si tienes problemas con robar, córtate las manos. No, ese no es el problema ni es el fin del problema. Lo que está enseñando aquí es que hay impedimentos, hay cosas que son un problema y que nos impiden acercarnos al Señor. Y que tenemos que cortar con esas cosas, cueste lo que es. Mirad, hay hermanos que llevan años estancados espiritualmente. Quizá tú seas uno de ellos. Tu vida espiritual se limita al domingo. No hay gozo, no hay comunión, no hay disfrute del Señor, no hay crecimiento, no hay intimidad con el Señor. Tu vida es una rutina y estás empezando a cansarte. Vives esclavizado con viejos pecados y ya empiezas a pensar que te estás cansando de confesar al Señor una y otra vez los mismos pecados, pero te niegas a abandonarlos. Y lo que el Señor te pide es que consideres la pérdida, consideres el precio de amar a ese ídolo y que cueste lo que cueste, por mucho que duela, cortes con él. ¿Qué es lo que te impide acercarte al Señor? Tenemos también amigos que nos visitan domingo tras domingo y no han entregado su vida al Señor. Disfrutan de las canciones, disfrutan de las oraciones, disfrutan de la predicación, disfrutan de todo, pero no han dado un paso de fe y de confianza en el Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algo que les impide entrar en el reino de Dios, hay algo que les impide entrar en la familia de Dios y aman ese algo mucho más. Y mientras que sigas jugando con ese algo, te quedarás fuera. Y el llamamiento del Señor es que calcula el precio, considera la pérdida y toma una decisión radical. El problema, nuestro problema, la necedad del ser humano es que nos aferramos tanto al pecado que no queremos soltarlo. Y el pecado se puede volver un impedimento, un lastre que nos impide acercarnos al Señor. He leído, no lo he visto, pero lo he leído, que los indios tienen una forma de cazar monos, le llaman la trampa de monos. ¿Para qué quieren los indios cazar monos? No lo sé. Y la cosa es una cajita que dentro tiene algo. El mono mete la mano agarra ese premio y, cuando intenta sacar la mano de la caja, no puede, porque la abertura es inferior a su puño cerrado. Entonces, llega el humano para coger a ese mono. El mono mira aterrorizado al humano, pero la codicia le puede. No quiere soltar ese premio, que no sabe lo que es. Tampoco quiere que lo capture el humano y, al final, el mono, tonto de él, termina siendo cazado. El pecado es así, es una trampa de monos. No queremos soltarlo, pero tampoco podemos entrar en la presencia de Dios aferrados a ese hígado. Yo quiero que pienses en ese impedimento, en aquello que o bien te impide crecer o en aquello que te impide creer y que calcules el precio. Piensa en algo que amas más que a Dios y que es un estorbo, una mochila de cien mil kilos en tu vida espiritual, que te impide acercarte al Señor. Y no solo eso, sino que tú sabes que cortar con eso sería tremendamente doloroso, proporcionalmente doloroso al amor que le tienes. Puede ser una relación que te atrapa, puede ser algo, un objetivo, una meta, dinero, empleo, promoción, el miedo a perder algo. Son tantas cosas las que nos impiden acercarnos a Dios. Y yo quiero que esta mañana reflexiones en el precio. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena lo que te vas a perder? El problema del pecado es como un parásito que se apodera de nosotros, se integra con nosotros, forma parte de nuestro corazón y cortar con él puede ser tan doloroso como cortarte la mano derecha o arrancarte el ojo derecho. En la primera parte de la Biblia hay tres figuras, tres ilustraciones que hablan del pecado. El pecado es la desobediencia a Dios, el fracaso del ser humano en agradar a Dios, que son la idolatría, la levadura y la lepra. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Lo voy a explicar. La idolatría es poner a un sustituto de Dios, a fabricarte tu propio Dios y servirle con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. La idolatría es un falso Dios en el que tú has puesto tu salvación. En esta generación, para muchos es el amor romántico. Algunos piensan que el amor romántico les va a salvar. Les va a salvar de la tristeza y les va a salvar de la soledad. Y no es cierto. El amor romántico no te va a salvar. Por más películas románticas que lo afirmen, lo siento, películas estáis equivocadas. El amor romántico no te va a salvar, no te va a quitar la tristeza. Para otros será otra cosa. La posición, el poder, el control, la capacidad de manipular emocionalmente a su familia. Cualquier cosa. Cada ídolo toma una forma diferente. La lepra era una enfermedad que te incapacitaba ceremonialmente para entrar en el templo y para participar de la adoración en la vida de Israel. La lepra también te apartaba de la sociedad. Un leproso era una persona excluida, privada de la vida social, solitaria y es una figura de contaminación. Y luego está la levadura. La levadura, el Antiguo Testamento también la compara con el pecado. Durante la pandemia algunos descubrimos la levadura y fabricamos nuestros propios panes y descubrimos lo interesante que es el fenómeno de la levadura, ¿verdad? Un pedacito de levadura tiene el potencial de contaminar toda una masa. Basta un poquito de levadura para que fermente toda la masa, como decía Jesús. Durante la Pascua los judíos comían panes sin levadura durante seis días. Y las familias súper, súper piadosas, súper religiosas, lo que hacían era que ponían la casa patas arriba y limpiaban a fondo. Una de las cosas que más miedo me da en la vida es mi madre limpiando a fondo o cualquier mujer. Los hombres en ese sentido somos bastante dejados, pero cuando alguien dice, una mujer prácticamente, voy a hacer limpieza a fondo, sal del país. Huye por tu vida. Limpieza a fondo. ¿A fondo? Soy un hombre superficial, por encima, basta. Pues las mujeres judías hacían limpieza a fondo. Y eso era sacarlo todo, limpiarlo y que no hubiera ni un átomo de levadura. Algunas mujeres judías piadosas jugaban con sus niños a un juego, que era esconder un pedacito de levadura en la casa y ponían a todos los niños. Venga, niños, a buscar la levadura. Y conseguían, esas astutas mujeres, poner a sus niños a limpiar con el juego de buscar la levadura. La levadura es una figura del pecado. Un poco de pecado puede contaminar toda tu vida. Un poco de amargura puede contaminar toda tu existencia. Un poco de lujuria, un poco de impiedad, un poco de indiferencia de Dios puede arruinar tu vida espiritual. Así que no se trata de ser flexible con el pecado. Hay que ser tremendamente intolerante con el pecado, tremendamente estricto con el pecado. No podemos permitir que ninguna porción, por pequeña que sea, de pecado contamine nuestra vida. Y esta es la ilustración de la levadura. No podemos jugar con el pecado. A mí me resulta muy interesante que muchos creyentes tienen miedo del mundo espiritual. Estoy seguro que si tu niño te dice, papá, mamá, me han invitado el vecino a jugar a un juego. ¿Y qué juego es, hijo mío? La ouija. Y tú, cristiano evangélico, cuidado, ¿eh? La ouija. Y vamos a invocar a Satanás. Y te da un bahío, te da un mareo y dices tú, pero yo no quiero abrir la puerta a nada de eso en mi vida. Conocemos el mundo espiritual y no queremos que eso gane terreno en nuestra casa ni en nuestra familia. Deberíamos de temer tanto al pecado como ese mundo espiritual de oscuridad. Deberíamos de tener el mismo odio, el mismo temor, el mismo respeto hacia el pecado en nuestra vida. Y hay una palabra que aquí se utiliza, que dice, si tu ojo derecho, si tu mano de hecha te es ocasión de caer. Fijaos en esa expresión. Y yo te es ocasión de caer. Para muchos va a ser algo diferente y pueden ser cosas bastante inocentes. Uno de mis primeros pastores, lo que le era ocasión de caer es la filatelia. ¿Habrá algo menos concupiscente que la filatelia que atraiga? Bueno, pues para él era un problema cuando conocí al señor, porque resulta que en Sevilla, en la calle Alameda, es donde se cambian sellos. El domingo, por la mañana, a las once de la mañana, la hora estándar donde los cristianos evangélicos tenemos la reunión. Así que tenía que decidir entre la filatelia y Jesús. Y a él le gustaba mucho la filatelia porque tenía una colección de sellos importante y se iba a quedar a medias con lo frustrante que es dejar cosas a medias. Claro, tú lo ves desde fuera y dices tú, que le den a la filatelia, que le den morcilla, que filatelia a Jesús. Eso que a ti te parece tan absurdo cambia filatelia por aquello que a ti o a mí nos es ocasión de caer. Porque puede ser la cosa más tonta del mundo, pero si te es ocasión de caer, córtalo. Porque esa tontería te puede impidir la entrada en el reino de Dios. Lo primero que tienes que hacer… Hay una cosa que dice Benjamín, que me gusta mucho, dice, el arrepentimiento tiene que ser dolorosamente preciso y tienes que ponerle nombres y apellidos a tu confesión. Y me parece un sabio consejo. Lo primero que tienes que hacer es identificar qué te es ocasión de caer. A lo mejor hasta te da vergüenza decirlo en vos falta. Pero debes de pensar en eso. ¿Qué es lo que te impide acercarte a Dios? Y lo segundo que debes hacer es ponerte de rodillas y pedir a aquel en cuyo nombre hay salvación que él te dé su gracia y tu poder para vencer aquello que tú no puedes vencer. Mira, la madurez no consiste en cuánto tiempo puedes estar jugando con el pecado sin que te atrape. La madurez consiste en cuánta distancia tienes que poner entre el pecado y tú para que su influencia sea lo mínima posible. Y quizá tus amigos te llamen radical. Quizá tu familia te llame fanático. Pero benditos insultos si eso te permite disfrutar con libertad y en paz tu relación con el Señor. Esta semana escuchaba una homilía de un sacerdote ortodoxo. No me juzguéis. Un señor que predica en varios idiomas, uno de ellos arameo, digamos interesante. Yo no lo escuché en arameo, obviamente. Pero él decía algo así en su homilía. Decía, en Oriente están matando el cuerpo de los cristianos, como los once mártires que el Estado Islámico cortó las cabezas. Los decapitó delante de una cámara y lo mandaron como propaganda. Estas imágenes en Occidente no suelen verse, por lo desagradables que son, pero tampoco interesa mucho cuando matan cristianos que mueren con frecuencia en África y en Oriente. Y decía este sacerdote, dice, pero solo les mataron el cuerpo, no les mataron el alma, no mataron sus espíritus. Ellos están esperando mejor resurrección. Ellos son parte de las almas que están debajo del altar, como hemos leído en Apocalipsis hace poco, y que Dios les ha dado tiempo para que descansen antes de que venga el día de la retribución. Si matan tu cuerpo, por grande que sea la pérdida, no pueden hacer nada más. Dice Lucas 12,5, no temáis a los que matan el cuerpo. No pueden hacer más nada. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. En Oriente, en Occidente, perdón, aquí, aquí, en España, en Europa, no están quizás matando el cuerpo de los cristianos, pero sí están matando el espíritu de los cristianos. El alma, por medio del entretenimiento, la pornografía, la violencia y cualquier forma tonta de entretenimiento que es un sustituto del gozo y que te mantiene lejos de Dios. En Occidente, en España, los creyentes tenemos que aprender una valiosa lección. Tenemos que aprender a ayunar, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a morir al mundo y alejarnos del mundo, de los deseos de este mundo y a refugiarnos en Dios. Todavía no hemos aprendido a cerrar nuestra puerta, a poner nuestro móvil en modo avión, mejor aún que no esté en la misma habitación de nosotros para que en cada oración nos interrumpa una notificación absurda y aprender a esperar en el Señor. No lo hemos aprendido. Orar es la gran asignatura pendiente del cristiano occidental. No podemos orar, no podemos concentrarnos. Tenemos que aprender a alimentarnos del maná escondido, de la palabra de Dios, rumiada, masticada y digerida con tiempo. Necesitamos aprender a estar solos. Necesitamos aprender a estar en silencio. Y estos dos elementos no forman parte de la vida del cristiano occidental, la soledad y el silencio. Tenemos que estar, nos han… Algunos conspiracionistas dicen que el gobierno en las sombras y yo creo que el único enemigo de nuestra alma es Satanás. Nos han acostumbrado a que estemos continuamente entretenidos con vídeos de quince segundos, notificaciones continuas. Y eso está matando tu alma. Tenemos que aprender a cambiar el entretenimiento por gozo. Hace unos días José Antonio me pregunta, Julio, ¿qué tal está tu gozo? Y yo pensé, qué buena pregunta. Así que empecé a responderle. Y me dijo, no, no, te pregunto por tu ojo. ¿Qué tal está tu ojo? Y yo le dije, bueno, pues ora por mi oído porque parece que tampoco está muy bien. Pero esto me da pie para una interesante e involuntaria lección espiritual. ¿Qué tal está tu gozo? Y ahora sí yo te lo pregunto con intención y tú me has oído bien. ¿Qué tal está tu gozo? No digo si estás entretenido, si estás a gusto, si estás cómodo. ¿Qué tal está tu gozo? ¿Tienes el alma seca o tienes el alma llena del Señor? Solo vamos a sobrevivir como cristianos en esta generación mala, adúltera y perversa si aprendemos a refugiarnos en el Señor. Y es doloroso cortar con aquel pecado que se ha arraigado en nosotros. Hace años una querida hermana, que no está aquí hoy, así que no miréis a izquierda ni a derecha, me contó su testimonio. Yo la conozco de hace muchos, muchos años, pero yo no había oído su testimonio. Y creo que ejemplifica de forma clara lo importante que es cortar con el pecado duela lo que duela. Esta hermana estaba infelizmente casada. Bueno, y está. Estaba casada con un hombre que le era infiel, pero que todas las noches iba a dormir a su cama en su casa porque no quería que le denunciaran por abandono de hogar y, por supuesto, porque no quería perder la magnífica vivienda que compartía con su abandonada esposa. Era una mujer profundamente infeliz porque su marido no la amaba. No solo no la amaba, su marido amaba a otra mujer. En medio de esta infelicidad, esta querida hermana encontró a otro hombre, un amante. Y ese hombre, a diferencia de su marido, era un buen hombre, era cariñoso, era detallista y la amaba. Así que los dos, el amante y ella, estaban profundamente enamorados. Pero un día nuestra querida hermana conoció a un tercer hombre. Un tercer hombre que la amaba más que su marido y que su amante. Jesús. Algunos suspira con alivio. Todos los que habéis reído, sois unos mal pensados. Bueno, la verdad es que os he puesto una trampa. Mea culpa. Esta hermana un día escuchó una predicación sobre la mujer samaritana. ¿Os acordáis? Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero aquí hay un hombre, que es Jesús, que le prometió a esa mujer samaritana satisfacción real. Lo que el amor humano no le había dado, lo que todos sus maridos, como dicen ahora, ¿no? Le llaman monogamia en serie, dicen los periodistas, ¿no? Esta mujer que era monógama en serie. Lo que todos esos hombres no habían sido capaces de darle, aquí había un hombre, que es Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros, que iba a abrir una puerta al cielo, porque él es la puerta. Iba a ponerla en contacto con la fuente de agua viva, con la verdadera satisfacción. Esta mujer, que era seguramente una romántica empedernida, le dijo, no vas a encontrar la satisfacción y la felicidad en el amor humano. Yo te voy a enseñar una forma de vivir, que aunque estés solterita, aunque estés sin ninguna relación, te voy a poner en contacto con Dios. Y vas a encontrar satisfacción, vas a dejar de buscar. Esta hermana, cuando escuchó aquella predicación, dijo, yo soy la mujer samaritana. Y con todo el dolor de su corazón, cortó con su amante. ¿Pensáis que fue fácil o que fue difícil cortar con aquel hombre tan bueno que la amaba tanto? Quizás, en un sentido, fue fácil, porque Jesús era incomparablemente mejor. Pero, en otro sentido, fue tremendamente difícil. Tan difícil como arrancarse el ojo derecho o cortarse la mano derecha. Pero ella hizo un cálculo. Es mucho más valioso lo que voy a perder por culpa de este hombre que lo que voy a ganar renunciando a aquello que me impide acercarme a Dios. Y esto es lo que dice el texto. Considera la pérdida. Considera aquello que te impide disfrutar de la vida abundante. O, dicho de otra forma, sacrifica la poca vida por la vida abundante. En el famoso libro de Luis, Cartas del diablo a su sobrino, donde un… Esto es literatura de ficción, pero con un contenido espiritual. Donde un diablo experto asesora a un diablo más novato cómo alejar a un creyente de Dios, a un recién convertido de Dios. Y una de las cosas que le dice, este que tiene un nombre tan horroroso, escrutopo, en la traducción al español, claro, le dice que no piense. Porque si este nuevo cristiano se pone a pensar, a meditar, a lo mejor abandona la tentación. Así que, anímalo a tomar decisiones rápidas e irreflexivas. Y aquí Jesús nos está llamando a calcular el precio. Cuando pienso en esa mujer samaritana, recuerdo Cantares, que hoy lo ha citado bastante José Antonio. ¿Fue fácil o fue difícil para la mujer samaritana abandonar el amor romántico por un hombre que iba a abrirle las puertas del cielo? Dice Cantares 8.7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarían. Y llegamos a una parte de nuestro texto de la enseñanza de Jesús, que es incómoda y es poco popular, pero hoy más que nunca es necesario oír. Y es la realidad del infierno. No hablamos del infierno en un sentido metafórico. O en un sentido abstracto. Hablamos del infierno en un sentido real. ¿Qué dice nuestro texto? Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No podemos minimizar la realidad ni el peligro auténtico que representa el infierno. La palabra es verdad que se utiliza. La palabra original sabemos, todos lo sabemos, que es Geena, que es una especie de basurero a las afueras de la ciudad. Un lugar donde todo lo que nos servía era echado fuera y era consumido por el fuego o bien por los gusanos. Era un lugar de exclusión. Un lugar desagradable y un lugar lejos de la vida. Ajeno a la vida. Y eso es el infierno. Un lugar de exclusión. De exclusión de Dios. Dice Tesalonicenses 1.9, segunda Tesalonicenses 1.9, hablando de aquellos que prefieren cualquier cosa antes que a Dios que a Dios. Dice que sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fijaos la palabra. Excluidos. Privados. Estas personas están en el lugar más remoto del universo. Un lugar donde Dios no está presente. Y, por supuesto, si Dios no está presente ahí, ahí no hay gozo, no hay felicidad, ni hay belleza. Ahí lo único que hay es el tormento de un alma seca y continuamente insatisfecha. Excluidos de la presencia de Dios. El infierno no es tan valioso. El infierno no vale la pena. Y no es el precio que queremos pagar por nuestra amistad con Dios y por la compañía de las que lo aman a Dios. Decía Thomas Watson, Hay quienes por un sorbo de placer se beben un océano de ira. No seamos nosotros los que por un sorbo de placer nos bebemos un océano de ira. Deberíamos de odiar el pecado. Y no solo por lo que el pecado hace, por el horror. Porque todo lo que en este mundo es injusto, es un abuso y es un horror, es consecuencia directa de nuestro pecado. De nuestro pecado personal y como sociedad. Todos los abusos y las injusticias son consecuencia del pecado. Somos hijos de Adán, somos una raza maldita, que amamos el pecado. Besamos nuestras cadenas y preferimos estar insatisfechos que llenos de Dios. Y concluyo. ¿Cómo podemos librarnos de esto? Seguro que alguno está pensando, oye, a mí lo de arrancarme el ojo derecho y cortarme la mano derecha como que no lo veo factible, aunque sea metafóricamente. Hay cosas en mi vida para las que soy incapaz de lidiar. Y quizá tú llevas lidiando años con aspectos de tu vida que no se han rendido al señorío de Jesús. Cuando el dramaturgo Oscar Wilde fue encarcelado en 1897 por escándalo público, en concreto por sodomía, allí escribió una carta, una larga carta, en aquella cárcel que se titula De Profundis. Está la Sada en el Salmo 130. Por cierto, Oscar Wilde leía cada mañana el Nuevo Testamento en griego. Este hombre no era creyente, estaba lejos de ser creyente. De hecho, él decía cosas como en esa carta «Logro resistirlo todo salvo la tentación». Y también dice «El hombre puede soportar todas las desgracias que son accidentales y llegan de fuera, pero sufrir por las propias culpas es la pesadilla de la vida». Este hombre había caído en una trampa de mono. Odiaba las consecuencias del pecado, odiaba la tristeza, la sequedad, la insatisfacción, odiaba la vergüenza, odiaba la culpa, pero no era capaz de librarse de sus cadenas. Al contrario, abrazaba sus cadenas. El apóstol Pablo, probablemente uno de los hombres de Dios más grandes que ha pisado esta tierra, decía «miserable de mí». Y esto es una de las cosas que me gusta del cristianismo, la honestidad y una descripción real de la naturaleza del ser humano, cosa que la religión es incapaz de describir. No sé cuántos de vosotros estáis en TikTok. Yo sí. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de musulmanes, de nuevos conversos del Islam que están en TikTok? Es increíble. Bueno, también es cierto que he empezado a escuchar a gente hablando del Islam y ya, claro, me salen más y más conversos del Islam diciendo lo maravilloso que le lean y que el problema del ser humano no es que sea bueno o malo. El problema del ser humano es que lo que necesita son mejores mandamientos. ¿En serio? Y aquí tenemos al apóstol Pablo diciendo «miserable de mí». Y cito la nueva traducción viviente. Dice «¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?». Lo está diciendo un cristiano. Bueno, ¿el apóstol Pablo sufría contradicciones en sí mismo? Sí. ¿El apóstol Pablo pecaba? Pues lo está diciendo aquí. «¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?». Y dice «gracias a Dios». La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Y quizás lo que tú estás diciendo ahora. Julio, tú no sabes lo difícil que es luchar contra el pecado. Sí, lo sé. Porque la apariencia de un tío que viene y predica, dices tú «y, este tío debe ser…». Bueno, este hombre no sabe lo que es la tentación. Está jugando por las apariencias. Si alguno de los que estáis aquí conociérais alguno de los pensamientos que tengo, me denunciaríais o me retiraríais la palabra. No estoy exagerando. Entiendo perfectamente. Pero hubo alguien que entiende mejor que tú y que yo qué es luchar contra el pecado. Y es Jesús, que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Mira, tú y yo nos hemos rendido al primer embate del pecado y de la tentación. Pero la tentación no se marcha. La tentación sigue rodeándote y sigue mordiendo. Y la echas y vuelve. Jesús resistió el primer embate del pecado, el segundo y la tercera oleada y venció. Por lo tanto, él es poderoso para ayudar a aquellos que acudimos a él porque él venció el pecado. tú no necesitas una religión, tú no necesitas el Islam, no necesitas el judaísmo y tampoco necesitas el cristianismo. Si entendemos por cristianismo un montón de mejores reglas para mantener a raya el pecado en tu vida, tú necesitas un milagro. Un milagro. Porque tú no eres lo suficientemente fuerte para vencer el pecado en tu vida. Tú no necesitas una religión, tú necesitas un salvador. Os decía antes que la lepra era uno de los símbolos del pecado. En una ocasión un leproso se acercó a Jesús y le dijo si quieres puedes limpiarme. es muy interesante le dijo si quieres no le dijo ¿podrías limpiarme? Es muy difícil para ti. No, no. El leproso sabía perfectamente que Jesús podía limpiarle. Lo que no estaba seguro es si Jesús quería limpiarle. Así que le pregunta si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le responde quiero sé limpio. Y tú necesitas lo mismo. Todos nosotros hemos sido ensuciados y vencidos por una naturaleza corrompida mucho peor que la lepra. Es el pecado y se ha adueñado de nuestras emociones. Ha estropeado nuestra forma de pensar. Los casados tenemos una ventaja sobre los solteros ¿sabéis qué es? Darnos cuenta de que no somos tan majos como pensábamos. casarnos con una persona tan pecadora como nosotros y pensar me equivoqué y no, no te equivocaste te casaste con un pecador y esa persona quizás sea un reflejo de ti mismo pero tú prefieres pensar que el problema es ella o él. no necesitamos una religión ni más conocimiento ni un conocimiento oculto necesitamos ese milagro de aquel que con una sola palabra sanó a un hombre leproso y mirad para sanarnos Jesús Dios se hizo hombre y fue la cruz y pagó por nuestros pecados en la cruz él sí se bebió un océano de ira en la cruz la ira que nos corresponde nos correspondía a ti y a mí beber y que no hubiéramos soportado beber esa ira pero no sólo murió en la cruz en el sentido legal él en la cruz se constituyó salvador por los hijos de Adán él en la cruz fue hecho salvador y en su resurrección liberó el espíritu de Dios que es Dios mismo llevando a cabo un milagro en cada uno de nosotros un milagro que se puede producir si clamas a él cuando decimos nosotros que en el nombre de Jesús hay salvación no sólo estamos diciendo que él te va a salvar de la pena del pecado también creemos que él te va a salvar del poder y de la influencia del pecado en tu vida ¿amén? él puede librarte del poder del pecado no hay razones para decir mi naturaleza es demasiado poderosa ¿yo qué voy a hacer? si ya lo dijo el apóstol Pablo miserable de mí pero lee la segunda parte la respuesta está en Jesucristo la respuesta está en él yo quisiera que tú experimentaras la derrota si no la has experimentado quisiera que experimentaras la derrota algunos pisan fondo en su vida algunos conocen la miseria más profunda del pecado ojalá que no te ocurra pero si eso te lleva a los pies del salvador amén a eso si si al final la única forma para que tú experimentes la convicción real tu incapacidad y la necesidad de ese salvador bienvenido sea la pregunta número 5 del catecismo de Heidelberg dice así ¿qué tres cosas necesito saber? más o menos lo estoy parafraseando ¿no? para experimentar el gozo lo primero lo grande que son mis pecados lo segundo la necesidad que tengo de un salvador y lo tercero la gratitud que le debo a él por todo lo anterior y yo quisiera que tú hoy conocieras lo profundo que son tus pecados lo malvado lo dañino lo peligroso lo contaminante que es la levadura del pecado la realidad que no queremos ver ni siquiera en las noticias los grandes vacíos de Dios que hay en tu vida y en la mía pero también el poder la gloria la omnipotencia de este perfecto salvador que es capaz de levantar de la muerte al más grande pecador y atraerlo hacia él tú no puedes él sí puede que él te dé oramos Señor te damos las gracias por tan perfecto salvador Señor si hay una pequeña llama aquí hoy si hay una pequeña luz en nuestras conciencias Señor avídala abre nuestros ojos Señor abre los ojos de nuestro corazón de creyentes y de no creyentes para que podamos comprender la longitud la profundidad la anchura la altura el amor de Cristo Jesús ayúdanos Señor también a comprender lo perverso que es el pecado y a ser sabio Señor a considerar Señor que es lo que nos aleja de ti y alojarnos de él y abrazarte a ti ven a nosotros Señor Jesús ven a nosotros y reina ven a nosotros y sálvanos Señor ven a nosotros y espéranos porque vamos a ti que nada impida nuestro camino a ti Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Amén